Con los sistemas anteriores se prestaba para muchas suficacias y muchas cosas en el sentido de que se hablaba de ventas de cupos para el ingreso y todo lo demás. Tenían asignados enumerados tickets y a veces los vendían, entonces separaban espacios, turnos en la cola. Era más bien una falta de respeto hacia la persona, hacia los padres de familia. El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, ESNA, es la política pública responsable de la vinculación de los aspirantes a la educación superior pública del país. Su objetivo es la democratización del acceso al nivel universitario a través de los principios de igualdad de oportunidades, capacidad y mérito. Me parece un proceso muy justo. Todos tienen la oportunidad de ingresar a las carreras que ellos quieren solamente rindiendo una prueba. No es como antes que uno tenía que resignarse a seguir lo que sea porque no le daba los medios económicos o diferentes razones. En lo personal para mí fue una gran oportunidad que me permitan estudiar la carrera que me gusta y entrar a la universidad. La implementación del Examen Nacional para la Educación Superior, ENES, que evalúa las aptitudes y habilidades de los aspirantes, logra el acceso democrático y en igualdad de condiciones. Para garantizar el acceso a una educación superior de calidad, el ESNA aplica estrategias radicales capaces de disminuir las brechas sociales y las desigualdades persistentes. Estas, como otras acciones de la CENESID, marcan el inicio de una revolución del conocimiento. Era muy difícil, ¿no?, que la gente que sea diferente a la clase mestiza estudie. Era complicado. La verdad es que por la posición económica que teníamos era imposible seguir la universidad. El ESNA implementa proyectos dirigidos a grupos históricamente excluidos con el objetivo de garantizar su acceso y permanencia en la universidad. El programa de política de cuotas es uno de ellos. En colaboración con las universidades privadas se otorgan becas del 100% de colegiatura. Con los 160 dólares que gano en mi trabajo en la actualidad, no aspiraba a entrar a mi universidad. Muy pronto, dentro de cuatro años, seré un licenciado en comunicación social y empezar a trabajar en el arte de la televisión, de la comunicación, que es lo que más me llena y es lo que amo. Una segunda estrategia está destinada a las personas privadas de libertad. Esta política de rehabilitación social garantiza su acceso a la educación superior, facilitando la inscripción y capacitación para que esta población rinda el ENES y postule por un cupo de una oferta académica específica. Yo quiero seguir multimedia, infografía, artes digitales. Más allá de estar aquí, es una nueva oportunidad de vida, para nosotros y para nuestra familia. Más allá de estar aquí, es una nueva oportunidad de vida. Más allá de estar aquí, es una buenaски. Más allá de estar aquí, es un gruppo de nuestras familias. Más allá de estar aquí, es un grupo de nuestras familias.